Muy buenos días para todos. El día domingo es un día especial porque estamos invitados a alimentarnos con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre del Señor. Y en este domingo estamos también invitados a ejercer nuestro derecho de ciudadano yendo a las urnas a depositar nuestro voto por aquellas personas que consideramos las más idóneas, personas que pueden servir realmente, que no están buscando sus propios intereses, sino que trabajarán en bien de la comunidad. Por eso, antes de depositar ese voto, pidamos al Señor que nos dé sabiduría. Aquí está en juego el bien de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Hagamos un acto verdaderamente consciente para bien de Colombia, para bien de nuestras comunidades. Me acompaña para este saludo Monseñor Álvaro Mún, Obispo del Vicariato de Puerto Carreño. Monseñor, bienvenido en este domingo. Muchas gracias, Monseñor Misael, por la invitación. Estoy aquí en Villavicencio para un evento muy importante también para la Iglesia, la toma del palio del Señor Arzobispo de Villavicencio, que será el día de... que fue este día sábado aquí en Villavicencio. Monseñor, adedatémosle a la comunidad alguna palabra de motivación para que cuando vayan allí a nuestros templos, sepan de qué nos habla la palabra de Dios. Monseñor mencionaba el evento tan importante que vive nuestra patria, como son las elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales, etc. Y ahí nos enseñan la palabra de Dios a través del Evangelio, de esos dos pilares fundamentales, el amor a Dios y el amor al prójimo. Creo que nosotros, los cristianos católicos, tenemos que tener muy claro esa enseñanza del Señor Jesús. No podemos decir que amamos mucho a Dios y descuidamos al hermano, ni podemos también pretender decir que abandonando al hermano, estoy amando a Dios. Tienen que ser siempre, siempre unidos de esos dos pilares, amor a Dios y amor al hermano. Y un amor a Dios está en juego el saber elegir unos buenos gobernantes. Claro que sí, Monseñor, y mire que la primera lectura nos pone de presente cómo el Señor nos pedirá cuenta de lo que nosotros hayamos hecho con nuestros hermanos, el bien que pudimos hacer o la injusticia que pudimos cometer. Y es injusto cuando elegimos también personas que buscan su propio interés y no el bien de la comunidad. Amos queridos hermanos, es una ocasión, un día importante, aprovechémoslo. Pero antes de depositar nuestro voto, pensemos a quién estamos eligiendo, qué intereses se ha propuesto, cuáles son los valores que defiende. Porque nosotros sabemos que como católicos tenemos unos valores que no se puede negociar. Valor de la vida, valor de la familia, el respeto, la libertad de culto, pues son valores que están por encima de intereses personales. El Señor nos dé la gracia de vivir nuestro día con amor, con paz, con responsabilidad. Y nos encomendamos a la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Lo invito a Monseñor para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un domingo lleno de paz y que estas elecciones sean para bien de Colombia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,